Él es Emilio, el secretario. Llegó a Colombia en busca de su hija. ¿Qué es Emilio? De trabajo. Y se encontró de todo. Y más, cuando conoció a Antonia, la que será su jefe. Buenas tardes. El secretario. Este lunes 22, gran estreno después de Yo Me Llamo. Caracol Televisión. Más cerca de ti.